El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que este viernes 9 de diciembre a partir de la una a la tarde se llevará a cabo la reapertura de la planta asfáltica ubicada en Paso Real de Buenos Aires. La inauguración de este proyecto se hizo en junio de 2017 con la presencia del entonces presidente de la República Luis Guillermo Solís y los alcaldes de la región Brunca. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó en aquel entonces que se invirtieron 745 millones de colones en la compra de esta planta que tiene una capacidad de producir 120 toneladas por hora. Sí, muy satisfecho. Ahora tenemos ya la planta, ahora hay que ponerle. Yo creo que las municipalidades van a hacer todo el esfuerzo del mundo. Los señores alcaldes están deseosos de contar con este recurso y me parece que si logramos poner la planta a funcionar en ese total de 600 toneladas por día y logramos que esto se convierta en caminos, pues el beneficio neto para toda la zona va a ser extraordinario. Lo importante es que ya salió y ahora hay que usarla y hay que usarla bien y hay que usarla bastante y creo que con el apoyo de los excelentes equipos de las seis municipalidades del sur vamos a lograr el objetivo. Sin embargo, en junio de 2018, el exministro Rodolfo Méndez dio la orden de detener el trabajo en las plantas, al parecer por irregularidades con los permisos y también estudios. Desde entonces, la planta está en desuso, cerrada y sin operar. Ahora, Luis Amador, al frente del MOB, trabaja nuevamente en la apertura de estas estructuras y es así como este viernes se llevará a cabo esta reapertura. En el caso de la zona sur sería la primera. El jerarca indicó en septiembre anterior que en diciembre se daría la apertura de dos, tanto la de Paso Real como la de Colima. Posteriormente, las otras dos ubicadas en Siquirres y Cañas. Amador considera necesario que entren en funcionamiento para atender las necesidades de la red vial del país.